Gracias a Gino Paoli ¿Usted cómo llega al Sporting Cristal? Tenemos entendido que usted conoció a don Rafael Silva Llegué al Cristal, la división de menores Yo tenía 13 años Otro entrenado, frente a la municipalidad del RIMA Había una cancha de fulbito ¿De cemento? Claro O sea, ahí terminaba el estanco de tabaco Sí, sí, sí Y a continuación todas las canchas Y ahí llegué yo a probarme con Cristal ¿Quién fue el que lo probó? ¿Rafael Silva? Rafael Silva Él se dedicaba a reclutar a los jóvenes en esa época Cuando se creó el Sporting Cristal Ahí nací y se creó el Sporting Cristal En esa época Y yo llegué ¡Qué emoción! Y después ya nos trasladamos a lo que es ahora el Sporting Cristal ¿En la Florida? ¿En la Florida? En la Florida Jugaban con algunos equipos de RIMA ¿Qué recuerdos tienen en esas primeras épocas? Nosotros jugábamos en una cancha Que quedaban en San Miguel, Pueblo Libre Ahí hacían torneos de infantiles Y ahí jugábamos varios torneos que nos ganamos Y de ahí pues, como te digo, pasamos a lo que es ahora El Club de la Florida ¿Qué recuerdos de sus profesores, don Rafael Silva y don Víctor Pasache Marañón? Rafael Silva Uno de los mejores formadores Yo creo que han ido al Cristal Y, por supuesto, don Víctor Pasache Que en paz descanse también Son los mejores formadores que harán el Cristal Que después, ¿no? Han seguido Uno de ellos también ha sido yo Que hice debutar a 18 jugadores En la profesional ¿Cómo usted conoce a Ricardo Ventilla, doña Estarcita? ¿Cómo fue esa primera vez con ellos, no? Bueno, a raíz de que ellos O sea, cada partido que jugaba Cristal Hacían misa antes de los partidos Y ellos iban a la misa Y ahí los conocimos ¿Y qué compañeros recuerdas de los infantiles? Bueno, de los infantiles Yo me acuerdo mucho De un amigo De Rima Mergoni Gordo Ya Que tenía una joyería, su tío, acá Aquí, en la esquina ¿En el lado de, con forma del...? Del Villar El Villar El Villar ¿Presa? ¿Presa lo compresa? Ahí al frente tenía su tío Una joyería Y él Era muy amigo mío Se hizo... Y los dos fuimos al Cristal ¿Con don Rafael entrenaban en las tardes? ¿O en las mañanas iban? En las tardes En las tardes En las tarecitas Ah Los juveniles me pasaron a los aspirantes Los aspirantes Entrenaban en la mañana Y yo trabajaba en el comercio Ah, mire, mire Entonces, este... Cristal Para que yo pudiera entrenar Me dio trabajo Ahí en el campo O sea, en la jardinería Mire, mire, mire Y no duré ni una semana Porque yo estaba ahí Y se habían lesionado los dos Del Solari y Carmona Y me metieron a la concentradora Anda, trae tus cosas Para que te vas a concentrar Mire, mire, mire Y duré una semana nomás en el trabajo Ah, mire Cuando debuté ya no trabajé O sea, debutó para quedarse No, no, no fue un debut Este... Solamente... No fue nada corto Si no fue para quedarse O sea, quiere decir Que demostró calidad Este, don Eloy Usted siempre jugó En el puesto de defensa O en el colegio O en la secundaria Tenía... De repente estaba en... Muchos empezaron a veces En la delantera ¿Qué nos puede comentar? Yo era puntero a derecho Ya, eh Mire Sí, Rafael Silva Me puso de marcador ¿Y usted aceptó fácil o le costó un poco? No, no Fácil porque Si yo, o sea De puntero tiraba carretilla Entonces, es lógico Que no tenía que ser puntero ¿No? Tenía que ser defensa ¿No? Y yo acepté En el año 59 Tenemos ahí el recorte A los 17 años Debuta Ante el Esporro Roye Callao ¿Qué recuerdos de ese partido? Usted tan joven, don Eloy ¿Qué momentos? Bueno Mucho Y yo pensé que Que ya no iba a debutar Porque Yo tenía que haber debutado Contra la Alianza Que jugamos En la semana anterior O sea El domingo jugamos Y después jugábamos Como el Spurgold Yo tenía que haber debutado Con la Alianza Pero Como Fue algo Imprevisto ¿No? Y yo no tenía carnet de cancha Y por eso no pude jugar Mire Contra la Alianza Jugó Nicolás Nier Y el marcador Lo improvisaron Y ya La siguiente semana Le hicieron el carnet Si Si mal no recuerdo El entrenador era César Vichino Si Argentino Que lo reemplazó a Al chileno tirado Don Eloy Tenemos una anécdota Que el partido siguiente Cristal Jugó contra el Iqueño Y el gato Vázquez Estaba en el Iqueño Y me cuenta que Don Eloy Le decía Tú no pasas Te voy a pisar la cabeza O sea Ya en esa época Ya Ya se trabajaba Ya A los jugadores ¿Qué me podría decir? Lo que le dijo el gatito Uno aprende Pues Tanta gente Que Estaba en el Cristal Y experiencia La zombi Y roquera Antonio Sacco El Tano Bartolio Había llegado también En el Cristal de 59 Si El Loco Lama Estaba en la delantera Tenía mucha gente De experiencia Tanto de la defensa Alberto del Solar Y todavía estaba Hacermo Ruiz Claro Hacermo Ruiz Y Dante Robay Que había sido Dante Robay Y uno Por la experiencia Que tenían ellos Pues Uno hacía las cosas Llegado en el año 61 La dirigencia de Cristal Ya hizo un equipo Ya más que todo De jóvenes Con el Choco Honores El recordado Tito Elías Reinaldo Parra Ganaba Chito La Torre Matías Quinto Hugo Carmona Alberto Gallardo El menor de los pasaches ¿Qué nos podría decir De ese plantel joven Campeón del 61? Cristal se renovó Porque Tenía muchos veteranos Prácticamente usted Lo reemplazó A don Alberto del Solar Que él también Jugaba por su lado O sea Se lesionaron Pues justo Se lesionó Carmona Y Alberto del Solar Que los dos jugaban En ese puesto Llegado a final de año El 61 Cristal jugó La primera final De su historia Porque en el 56 Habíamos campeonado Por ruedas Nada más Por partidos ¿Qué recuerdo De ese partido El 61 Ese 2 a 0 Incluso Todo el estadio Pues estaba en contra Según me cuentan Hinchas antiguos De Cristal Que el estadio Eran solamente 100 de Cristal Y todo el estadio Era de Alianza ¿Qué recuerdos Tiene ahí Pues con Parra Alberto Gallardo Que ya se estaba Ya consolidando A mí me expulsaron De ese partido Pero faltando muy poco Nosotros Eramos superior A la Alianza Teníamos un buen equipo Y demostramos Lo que Lo que era El Cristal Posteriormente Yo creo que Faltó Más Más Personalidad En algunos Jugadores Porque había Muchos altibajos Que No seguimos Los campeonatos Seguimos Claro Claro En esa final El gol Los hizo Alberto Gallardo Y Cachito Ramírez También El primer Cachito Del fútbol Peruano Cachito el negro Claro ¿Qué nos puede decir Pues de Don Alberto Gallardo Que recuerdos Que ustedes Que han jugado El mundial Juntos Don Eloy Campos Bueno Gallardo Gallardo Tenía una Una patada Y una velocidad Que no la tenía nadie Pateaba Un día Le dio a la torre Que había La torre del estadio De la patada Que tenía Que increíble Y la celebración Tengo entendido Que fue ahí Cerca al estadio Nacional Vivían Los esposos Ventín Tenía su casa Que recuerdo De ese brinde De ese primer Campeonato 19 años Tenía usted Las celebraciones Se hacen De momento A veces uno No 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 piensa En lo que está haciendo Pero Éramos Bien cuidadosos En ese sentido Y felizmente Nacían En la casa De la doña Del cristal Claro Que era Como una familia Ella siempre se preocupó Siempre por la juventud De Rima Por las categorías Menores Y yo me imagino Que ella También estaría Contenta con el proyecto ¿No? Que muchos jóvenes Y ahí fue Que les dio La noticia Que iban a ir A la gira De los tres continentes Esa gira Que fue muy linda Muy linda Uno Aprendiendo mucho ¿No? Porque Conociendo Y aprendiendo Y aprendiendo Fobiándose ¿No? Jugar En Europa Asia ¿No? Primero fueron A Estados Unidos Y ahí se fueron A Asia ¿No? Me estaba contando He recordado Chemo Ruiz Corea del Sur Corea del Sur Y ahí se terminaron En España Jugando El Barcelona Fueron muy buenos partidos Don Eloy ¿Usted jugó casi todos Los partidos ahí? Sí Todos Todos Igual Don Reinaldo Parra También ¿No? Tampó casi todos ¿No? A Rafael Asca Prácticamente lo llevaron Así como símbolo ¿Qué nos puede comentar Y del Solar También fue como símbolo Claro ¿Qué nos puede comentar El gran Rafael Asca Don Eloy? Un señor arquero Y un hombre que Que aconsejaba A la gente joven Un buen Un buen tipo Que está de paz Y Don Chito Pues que jugó Con usted Mucho tiempo Mundialista ¿Qué nos podría decir Don Eloy? Llevo de un equipo De los Barrios Santos Claro Que se jugaba Torneos Claro Juveniles ahí En el Cristal Y él salió Claro Y de frente Prácticamente Al primer equipo Igual que usted ¿No? Fue algo Algo increíble Sí ¿Quién barría más? ¿Usted o Chito? ¿Cómo era El estilo de uno Y cómo era del otro? ¿Qué nos podría decir? ¿O los dos tenían Ese mismo estilo? Guerrero Lo mismo Sí Con el mismo estilo Casi De juego Y también Medián Que llegó en el 68 Claro ¿Qué recuerdos Después del campeonato del 68? ¿Qué recuerdos De ahí? De cuando llegó Ahí a Cristal Nuevamente ¿Qué nos podría comentar Ahí el campeonato Ya justamente Ya con el Gato Vázquez Con don Alberto Gallardo Con Belita Quije Que también había sido De las canteras ¿Qué nos podría comentar De ese campeonato Del 68 Contra el Aurich? Bueno Nosotros Como te digo Teníamos Un buen equipo Y un entrenador Que Estaba comenzando Pero Todo lo que nos enseñó Nos sirvió Para Llegar al título Esa celebración Del 68 Ya fue En el Parque de la Florida ¿Es verdad que Didi Prometió ir caminando Del Estadio Nacional Hacia el club? ¿Qué nos puede decir De esa final? Yo no recuerdo eso Pero Pero si escuché Pero no No sé Si lo hizo O no lo hizo No sé Pero si escuché Algo Al respecto Como Como Todo Torneo Que Uno Lucha Para 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 ser campeón Si lo consigues Pues Tienes la felicidad De haber Cumplido Un deseo ¿No? Con Trabajo Esfuerzo Que Todos Hicimos ¿No? Ganan Todos El Utilero ¿No? Masajista Y Todo el mundo Porque Todos Trabajamos Unido Para sacar Ese truco Don Eloy Hay un gol Recordado Que usted anotó En el año 64 En un amistoso Aldino de Kiev El famoso gol Fantasma Usted estaba Por el lado Derecho De la tribuna Oriente Y pateó Hacia el arco De la tribuna Norte Al famoso Arquero Ayasín Ayasín Cuéntenos Son Cosas Que Que uno Las trabaja En el Entrenamiento ¿No? Yo Era la La persona Cargada De patear El tiro El libro O sea Que Que me enseñaron A hacerlo ¿No? Y Este Y también Pateaba De fuera El área Cosas Que Que En veces Este No Las hacen Los marcadores De punta Pero Yo Las Practicaba Mucho En los Entregamientos Y Entonces Probé Y Me salió ¿Qué nos puede decir De ese campeonato Del 70 Que también fue Un triunfo Ante el Aurich En la última fecha Ya con el Tano Bartoli Que había sido Su rival Cuando él Entrenaba En el Juan Aurich Ya el equipo Prácticamente Era un equipo Base del 68 Pues ¿No? Con Fernando Meillán Con Conchito Con Tito Elías Y usted de la derecha Una defensa Que Que sonaba bien Don Eloy Sí Jugaban Tres volantes De creación El Tano Lo hacía jugar Y Yo como Había sido Compañero Con el Tano Le hablé Y le dije Y le dije Que Que Quezada Tenía que Que jugar Porque era Contención Y nosotros Necesitábamos Un volante De contención Y ya Y lo puso Al siguiente partido Y ya se quedó El titular Y armamos Un equipo Y nos llevó El título Hubo un episodio Que quedó Para la historia De repente La página negra De la Copa Libertadores La bombonera La bombonera Don Eloy Que recuerdos O que Que es lo que No quiere recordar Porque hay un video Donde sale Que un argentino Cobardemente Lo agrede desde atrás Ese partido Donde ellos Querían ganar Como sea Pero Cristal Le había empatado Cuéntenos un poquito El tema De la bombonera Bueno Yo creo que Que Como tú dices No Los argentinos Son muy Muy picones Y Al ver que no No podían Con nosotros Pues Comenzaron a A tirar patadas No por la espalda Y todas esas cosas Que Que siempre Lo han hecho Los argentinos A mi modo El fútbol Y Nosotros Le hicimos Un buen partido Pero A las finales Pues Salimos expulsados No pudimos Jugar en Rosario Ya En Rosario Y Eso Nos perjudicó Para Podernos clasificar Claro 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 Ahí está González Pajuelo Ahí es el que más Se me echó Y el tacle Gallardo A Suñé Fue lo que más A mí A Gallardo Y a Hubo muchos expulsados Al alemán Rutherland Porque dice Que les hacía Trabajar mucho Pero Se supone Que En Alemania Trabajan así Y él era alemán Entonces Más Más se quejaron Yo creo Que la gente Vieja ¿No? Que Como Como Benítez La mombi Que También Que Le gustaba Muy poco El entrenamiento ¿No? Son Son Gente Que no le gusta El entrenamiento Y Entonces Siente Cuando Nosotros Trabajábamos Dos veces Al día Cosa que No habíamos Hecho nunca Pero La gente Que estaba Preparada Para eso No había Problemas ¿No? Como te digo El entrenador Era alemán Entonces Uno estaba Sujeto A Esas cosas ¿No? Innovación Renovación Claro Todas esas cosas Llegaba el año 72 Su cuarto campeonato Bajo la dirección técnica De Marco Calderón Un entrenador Que tuvo muchos títulos Con Cristal Y con otros equipos ¿Qué recuerdos De Don Marco Calderón? Marco Calderón Ya era Conocido Cuando había ido a Cristal ¿No? Ya había pasado Por la U No me acuerdo Si Otro equipo Había entrenado Antes Y llegó a Cristal Y hizo Buena campaña Las cosas salieron bien Había llegado El loco Quiroga En la delantera Estaba Viña de Sousa ¿Qué recuerdos De Del delantero Brasilero? Un buen jugador Viña de Sousa Muy bueno Lamentablemente No No duró mucho En Cristal No sé Que pasaría Que lo dejaron Vivo Claro Y ese año 72 Gallardo Se había lesionado En el Mundialito De Brasil Por eso No había podido destacar De los entrenadores Campeones Honores Didi El Tano Calderón ¿Se queda con Algunos de tus preferidos O se queda con todos? ¿Qué nos podría decir Don Eloy? No Yo creo que El que más Enseñó Para mí Fue Didi El Brasilero Didi Claro Él cambió el sistema Me parece Con línea de cuatro Ya más o menos Comenzaron a cambiar El sistema Aparte del gol Que hizo En un amistoso ¿Algún otro gol Que recuerde Don Eloy? Yo he hecho goles Pero no me acuerdo A pesar que ha sido Defensa Ha hecho goles Y Don Reinaldo Parraga También tiene una anécdota Que a veces Cuando un jugador Ya estaba cerca De él Usted le decía Está herido Está herido O sea Que usted ya le había Arraspado Cuéntenos No Pero esos son Son inventos De De mi compadre Medián Que Dice que Yo lo hería Él lo No sé Él lo operaba Y lo pasaba A Orlando Entonces Que historia Me ha contado Ahora Ahora Que he estado Con él Me ha sacado Esa historia Que Yo nunca La he escuchado Pero O sea Yo Aprendí algo Que Que Te da El tiempo Tú juegas Y vas conociendo El rival Y hay Jugadores Que le tienen miedo A la patada Al jugador Y entonces Tú Lo ajustas Para que Se vaya Del marcador Jugar de Delantero Y eso Lo que hacía Yo Conocía A los rivales Y lo ajustaba Y arranque La primera jugada Uno ¿Qué año Y quién le puso El apodo Del doctor? Oscar Artacho Ah Oscar Artacho Un Argentino Era Que transmitía Los partidos Eso fue En la década Del 60 O ya en el 70 Que le pusieron Ese apodo No Yo creo Que fue El 60 Y pico Mire 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 Él Él Trabajaba En En ¿Qué radio? En una radio Peruana ¿No? En una radio local Sí En una radio local Así como la que tenía Pocho Ah Mire Mire Él fue el que le puso El Oscar Artacho Ah Mire El preón De portidos Ah Mire 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 ¿Y usted lo tomó bien O medio que se asustó De repente? No 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 lo tomé Ni a mal Ni a bien Pero me quedé Con ese chaplín Imagino que en algún momento De su carrera Habrá tenido oportunidad De repente De ir a otro club Del extranjero Al extranjero Sí Pero No No Cristal nunca quiso O sea La señora Ester Que en paz descanse Y don Ricardo No quisieron Que saliera Porque No quisieron En Argentina En Chile En varios lados Pero No No quisieron Don Eloy Y siempre En estas épocas Así de fin de año A veces el torneo Terminaba en enero Y concentraban Ustedes en la navidad En el año nuevo ¿Qué nos podría decir? Extrañaba de repente Estar con su familia O O le gustaba Estar en el club Porque era tanto el cariño Que le tenían ellos A ustedes Tanto las atenciones Que ustedes Que ustedes se sentirían En casa ¿Qué nos podría decir? Sí O sea Uno Era profesional Y Si te metes A jugar ¿Cómo? Pues Tienes que estar ahí ¿No? Tienes que olvidarte De la navidad Y el año nuevo Y nosotros La pasábamos En casa Cuando no había partido Pero Si había partido Tenía que Estar concentrado Y la pasábamos Como Como si estuvieramos En casa ¿No? Porque Era una familia En cristal ¿No? Festejábamos La navidad Ahí adentro Entre nosotros Por supuesto ¿No? Su paletón Su beco Su chocolate En la pasada No vi Entonces No había Por qué Quejarse Porque uno Había buscado Esa profesión Yo estoy En la selección Desde el año 60 Pues fui a las Olimpiadas de Roma El periodo olímpico Que se habían concentrado En Guampaní Usted también estaba En esa lista Y después He ido A la Copa América En Bolivia Y así O sea Yo me hice dueño Del marcador De punta Del número 2 Fui dueño Del 60 Para adelante Hasta el 74 Que me refiero Yo era titular En la selección Titular En todas las selecciones Que llamaron Yo era titular Y se quedaban Todos los marcadores De la U De la Alianza Yo era titular Don Eloy Cuéntenos su Perículo Por el Mundial De México 70 Don Eloy Para usted Imagino Fue un orgullo Defender A una selección Peruana De un Mundial ¿No? Donde el equipo Hizo una buena campaña Cuéntenos Don Eloy En México 70 También Como te digo Hicimos Una buena clasificación Que eliminamos Al mejor equipo Del mundo Argentina Lo eliminamos En su casa Claro En la bombonera Teníamos O sea Hicimos un buen trabajo ¿No? Porque Hicimos una buena Eliminatoria Con Con un buen equipo O sea Teníamos Yo creo Que Uno de los mejores Equipos Que tenía Perú O sea De años Que no No había habido Una buena selección Y se Se hizo la labor Donde Pudimos Clasificarnos Al Mundial ¿No? Y después Que fuimos al Mundial Que nos preparamos Muy bien Para eso Lamentablemente Yo Tuve la mala suerte De lesionarme En el primer partido Del campeonato O sea Creo que No iba Ni 30 minutos Me agarré Y no No pude continuar Estar partido Con Brasil Pero tenían Un buen equipo Una final adelantada Fue con Brasil Don Eloy Sí Pero por error De nosotros mismos Porque No debimos perder Con Alemania Y nos hubiésemos quedado Como cabeza de serie ¿No? Para la siguiente ronda ¿No? En esa época Era otro tipo De sistema ¿No? Pero hay una polémica ¿No? ¿Por qué no jugó Chito? No Don Eloy Contra Brasil Porque es Chito que para descanse Era medio loco Y se alocó Y le quiso pegar a Didi Y por más Chito la torre que sea No No lo iba a poner En el equipo ¿No? Y eso fue lo que sucedió Que acá nadie se enteró ¿No? De lo que pasó Pero Le quiso pegar a Didi Se alocó Se volvió loco Mire, mire ¿Qué nos podrían decir Don Ricardo Y don Yester De Náñez de Ventín? Bueno Yo creo que han sido Los mejores dueños Que han habido En el mundo No creo que hagan Mejores que ellos Dos Formaron una familia Extraordinaria En el cristal Y todo A mí Ellos Me hicieron comprar La casa Donde Viven mis hermanos Hoy día En Palomino Contan eso Que ¿Qué dirigente Va a ser eso En esta época? Sí Nadie Ellos Me hicieron que Comprara Para mi familia Porque habían muerto Mis padres Y yo me quedé a cargo De mis hermanos Con mi hermana Sabemos que Ustedes son una familia Numerosa Y sabemos que Sus hermanas La señora Nelly Y la señora Rosa Ha tenido hijos Que han jugado en cristal También Justiz Que vive en Chile César El Rayo A Irto Pegrico Que ha sido De las canteras Carlitos Que fue lateral Con la emoción De Roberto Mosquera Es un orgullo Para nosotros Para ustedes Que la familia Campos Es el legado vivo De cristal Señor Eloy Sí Todas las familias Me parecen mentiras Mi hermano Edgardo Narciso Claro Claro Todos Todos Pasamos por cristal Y después Mis sobrinos Todos Y ahora tenemos A Nilsson Que ha sido campeón En el 2020 Que vendría a ser Su sobrino nieto Para ustedes Es un honor Para todas las familias Es un orgullo Que sean las leyendas vivas Con Eloy Estamos muy agradecidos Por eso Nosotros somos Cristal Toda Toda la familia Campos Cleque Ustedes Todos somos cristal Usted jugó Hasta el año 74 Y ahí ya Este Tengo entendido Que los señores Ventín Lo Lo capacitaron Para Lo inculcaron O lo inducieron Para que usted Sea entrenador Sí Fue al mundial De Alemania 74 ¿Es así? Sí Que el cristal Me mandó Yo comencé En los juveniles Promocioné 18 jugadores Cuando pasé Yo pasé El primer equipo Claro En el año 75 Ya Y me llevé Conmigo A 18 Juveniles Ya Entre El que estaba Uribe Eran Julio César Uribe A finales del 75 El diamante ¿Quién nos podría decir? Buen jugador Buen jugador Después se fue a jugar A otro país Pero llegó a ser también Campeón con cristal ¿Qué significó para usted Ser parte de la gran historia Del Sporting Cristal? Don Eloy Bueno Uno Se da cuenta Ahora De comenzar De comenzar El cristal De muy pequeño De los 13 años Y después ¿Qué se llama? Retirarse pues A los 33 Es algo Que solo sucede una vez En la vida ¿Qué mensaje Le daría A esa juventud A esa gente Adolescente A esos muchachos Que están entrando Al Sporting Cristal Pues ahora el fútbol Es más exigente Atlético Más rápido Que en su época ¿No? El fútbol ha cambiado mucho ¿Qué le podría decir A todos los muchachos? Por favor Pero Más rápido Yo he sido muy rápido En mi época O sea Más rápido Ahora no Ya Ahora Ahora lo que Hay que aprender Es A O sea Los entrenamientos Tienen que ser Con más cuidado Corregir los errores Yo veo Por ejemplo Que La defensa No A veces No sabe Marcar bien ¿No? Están A A distancia Del rival Y el rival Agarra la pelota Solo Todas esas cosas Todas esas Correciones Se tienen que hacer En las divisiones menores Que un chico Sepa Si es marcador de puntas Saber marcar Anticipar Cosa que Yo no veo Que se hace En el fútbol Actual ¿No? De anticipar Lo defensa El medio campo Mismo Tiene que anticiparlo Y no lo hace Eso es lo que hay que aprender Trabajar mucho Con los menores En ese sentido Don Eloy Para nosotros Ha sido un gusto Estar con usted Conocerlo Sé que ha ido al club ¿No? Gracias a Dios La ha pasado muy bien Ha visto a sus Ex compañeros Y ha tenido oportunidad De tomarse foto Con Nilsson ¿No? ¿Qué mensaje Para el primer equipo Que el próximo año De nuevo hay un reto De la Copa Libertadores El repechaje Y el campeonato local ¿Qué podría decir? No, que se preparen bien Y que Y que no Dejen la oportunidad Que Que han tenido El campeonato pasado Siendo punteros Y invictos En los tres últimos partidos Perderon Yo creo que Para eso Estamos Para prepararnos bien Y ser campeones Porque Cristal Es el mejor equipo De Sudamérica Y eso lo tienen que mostrar Siempre ¿No? No No este Dar Lástima Como han dado En este torneo Claro Y tenemos un hermoso club ¿No? Que usted fue testigo De la inauguración Cuando Blas Loreo Puso la primera piedra ¿Qué dirigente recuerda? Aparte de nuestro Padres fundadores ¿Qué dirigente De repente Conversó un poco? Tuvimos tantos ¿No? Moral Balbuena Sí Muchos 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 Que Pero Yo creo que Los dirigentes No No hacen La labor Que O sea En esa época Ya Los primeros años Ya No sé ahora Pero Pero no Los dirigentes Para mí Eran La señora Esther Y don Ricardo Ellos eran El motor De todo eso Claro Entonces Entonces Los dirigentes Eran En pantalla Para mí Y también seguro Conoció a sus hijos A don Ricardito Que en paz descanse Y a doña Catalina Catita Ventín Cómo no los voy a conocer Si nosotros Parábamos En sus casas Eran como Como sus hermanos Don Eloy Incluso a veces Iban a almorzar Ahí a la casa De Benavides Ya No Claro Después En Ancon También iba Que tenía En sus casas De verano Ya Y estaban Los sábados Y domingos Ahí O viernes Y sábados Se jugaban Los domingos Todo era con cariño Con amor De esa familia Que ya no Era una familia Como es ahora Yo creo que El cristal Sigue siendo Una familia Para mí Y la hinchada Que ha crecido Usted Recuerda Los 60 Con el año 2022 ¿Qué puede contarnos? Llenamos estadios Eso Eso es horrible Como jugábamos Nosotros Nadie Nadie Da jugada Así No tenían Ni un hincha En el estadio Los primeros años Claro Era una pifeadera Cuando salía Cristal Y ahora es un sueño ¿No? Ver a Ver el estadio Lleno Lleno De hincha Cristal ha crecido Mucho En todo sentido ¿No? Me da mucho gusto Que tenga un hincha Que llora Grita Por su equipo Eso es lindo Eso Eso ayuda Al jugador A crecer Muchas gracias Don Eloy Dios lo bendiga A usted Y a su familia Para nosotros Es un gusto Entrevistarlo Saber mucho más De nuestra historia Y usted es una leyenda viva Muchas gracias Gracias a ti Y gracias A todos los hinchas Del Cristal Que sigan por ese camino Y ayuden al equipo Porque Estando ellos Con Con el equipo Yo creo que Cristal Va a ser campeón Y no va a parar De ser campeón Y que la avenida Pizarro Siempre siga teniendo Los colores celestes Como los murales Y todo lo que estamos haciendo Vamos al hoy Fuerza Cristal Vamos al hoy Muchas gracias ITE BEE La Actriz La 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 ¡Gracias!